¡Hola! Me llamo Sol y soy una niña bastante grande. En la ciudad que vivo me llama la Niña Gigante. Les contaré que antes yo era del mismo tamaño, como todos los niños de mi edad. Pero tengo unos padres científicos muy locos. Un día, bebí por equivocación un experimento, creyendo que era juguito de naranja. ¡Y plum! Crecí a 25 metros de altura. Y destruí mi casa. Como no teníamos donde vivir, mis padres compraron un castillo y lo adaptaron a mi altura. ¡Ahora soy gigante! ¡Y todos me piden ayuda! ¡Ayuda! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias, Sol! ¡Ayuda! ¡Gracias, Niña Gigante! Soy la super heroína de esta ciudad ¡Ah! Otra vez esa niña gigante está jugando Siempre que hace un movimiento toda la ciudad tiembla y tiembla Y esta alcantarilla está a punto de derrumbarse Antes todo era distinto Teníamos un hogar decente Era un castillo abandonado El lugar más grande de la ciudad En donde vivíamos felices Y como no entraba en ningún lugar Sus padres compraron nuestro castillo Desde ese día vivimos en esta alcantarilla Pero somos los Colita Corta Y encontraremos la manera de devolver al tamaño natural a esa niña gigante Y recuperar nuestro castillo ¡Colitas Corta! ¡Al ataque! ¡No! ¡No! Estos perritos son tan juguetones ¡No! 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 Gracias por ver el video.